Al convocar a los priistas del Grupo Tijuana a recuperar los principios del PRI que tanto reclama la sociedad, el precandidato del tricolor a la presidencia municipal de esta ciudad, Jorge Astiazaran Orsi, afirmó estar en condiciones de ver a la cara y de frente a cualquiera con el que pueda hacer un compromiso. Créanme, yo no les voy a fallar. Vengo a decírselos en la cara y de frente. Con ustedes, yo tengo altura de miras. Yo también me identifico con esta generación de priistas que sabe competir y que sabe también construir victorias. Yo soy un hombre que puede ver a la cara, como se lo ha repetido, y de frente a cada uno de sus ciudadanos para convencerlo de que lo que hoy he comprometido con ustedes. Ante priistas de Viejo Cuño, en Tijuana, el aspirante a la candidatura por la alcaldía de la ciudad, dejó en claro sus convicciones por el tricolor como parte de los principios inculcados por su padre, ante lo cual llamó al rescate de los mismos. Yo vengo a pedirles un sincero apoyo solidario y a comprometerme para dignificar la participación política de todos los priistas y que retomemos esos principios que realmente nos dieran origen a nuestro partido. Esos principios que siguen siendo las causas más sentidas de nuestra sociedad, de nuestra gente, que como en todo el país, en esta querida Baja California, quiere recuperar la esperanza. Y queremos recuperar esa confianza, queremos recuperar esa paz y mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Astia Salán Orsi dijo ser un hombre de compromisos y no de promesas, que cree y confía en su partido, en los militantes y simpatizantes del PRI, que sabe construir a base de la tolerancia y diversidad de ideas y pensamientos, por lo que dijo estar seguro que este es el tiempo de los priistas. Este es el tiempo, estoy seguro, de los priistas. Es el tiempo de los ciudadanos que buscan soluciones a sus demandas, sino que tengamos la receta y los medicamentos que pongan fin a esas aflicciones que tanto los enferman socialmente. Estos medicamentos se traen el alma, de verdad. Es la formación y la conciencia, como lo son la honestidad, la tolerancia, el respeto, la inclusión, el compromiso, el humanismo, muy importante, y la gratitud.